Hola, yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, hoy les cuento, pues no fue un día fuera de lo normal, haciendo implementaciones, escribiendo documentación, también haciendo pues algo de administración, pues nada así que les tenga que contar fuera de lo normal. Hoy, después del trabajo vino un amigo, ahí está, Gustavo, él es desarrollador de Delphi, de hace mucho tiempo atrás, amigo mío también más o menos hace unos 20 años, y pues teníamos un problemita, y es que esta señorita impresora, ¿ya? Una impresora tipo Delta, ¿qué impresora es? Una GTEX Rostock 301, una Rostock 301, nos estaba, esta también, me pasas esta, nos estaba, al principio nos estaba dando unas impresiones todas horribles, ¿ya? No sabíamos por qué, y paulatinamente fuimos mejorando la impresión, ahorita ya, de pronto esta que estamos haciendo última, es la, la vencida, y pues ya la, la pudimos hacer, medio funcionar, aquí te devuelvo, ¿qué era? Bueno, era la velocidad, resulta que la velocidad a la que estaba trabajando, la que supuestamente venía predeterminada de fábrica, estaba demasiado rápida, y estaba descuadrando la, la impresión que se hacía, entonces la pusimos más lenta, y paulatinamente fuimos agarrándole, pues, la técnica, para que, para que fuera imprimiendo, entonces, eso ha sido lo que me ha ocupado, eh, la noche, por eso es que estoy subiendo el video tan tarde, porque pues ya, eh, pudimos, a la final, eh, poner a imprimir, esta, esta impresora, eh, yo hoy les tenía preparado, pues, cuando no, no sabía, pues, que, que me iban a llegar con la impresora, les tenía, les iba a mostrar, un reloj que adquirí hace poco, es un reloj, fino, fino, uno, que tiene Android Wear, no se ve muy bien, junto a mañana, les, les hago, el video, también quiero hacer un review, eh, lo malo es que este se me astilló, y, aquí la, la, la pantalla, pueden ver, la parte de arriba, se me astilló, entonces mandé a pedir uno, eh, de la misma marca, fino, pero esta vez mandé a pedir el X5, que es un poquito más elegante, y es redondito, entonces, le voy, le voy a hacer el unboxing, y lo voy a comparar, con, este, con este, fino Q1, eh, estos relojes, eh, tienen, básicamente, la potencia de, digamos, un Samsung S3, que serían, cuatro cores, a 1.3, con, un giga de RAM, y, ocho gigas, de, de espacio, pues, es, eh, la memoria interna, eh, corre Android 5.1, eh, en su versión Android Wear, y, me ha parecido muy bueno, o sea, igual de potente, eh, pues, se pueden instalar aplicaciones como WhatsApp, como, eh, Facebook, eh, SSH, eh, que más, aquí yo le tengo el latch, para la parte de administración de seguridad, y, además, traen, para colocarle, una, una SIM, para utilizarlo como teléfono, o sea, básicamente, es, un, reloj, teléfono, todo incorporado, lo malo, es, un poquito, la, la batería, entonces, de pronto, mañana, les estoy mostrando, pues, para, una captura, porque, la, la cámara, no muestra, bien, como es, eh, la pantalla, ni los detalles, entonces, hago capturas, y se las muestro, dentro, del, del video, eh, discúlpenme, si, de pronto, eh, he hecho, un poco, acelerado, este, este video, porque, pues, lo quiero subir antes, de terminar el día, y, pues, ustedes ya saben, eh, si, les interesa, si, les gustó, si, quieren seguir viendo, este, este, blog diario, pues, suscríbanse, den like, compartan el video, eh, yo soy, EFOC Desclasificado, un enfoque diferente, de la tecnología informática, chao.